¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor y bienvenidos sean todos ustedes señores a un nuevo video de Minecraft en el que en esta ocasión les traigo un nuevo comando y bueno este comando es muy diferente a todos los que les he traído, es algo fuera de lo normal, es algo super loco y ustedes dirán ¿por qué raba? pues bueno se llama Rocket Launcher que venían siendo, no sé si se lo puede decir, nave espacial o cohetes o no sé lo que sea pero el punto es que pues te puedes ir a la luna con un cohetito raro y extraño que se puede crear con este comando y bueno o sea no sé cómo le habrá hecho el creador, una codificación super hermosa e inmensa para que esto pueda funcionar correctamente y si funciona correctamente entonces es algo muy épico y hermoso que ustedes deben de intentar hacer y pues tienen que seguir los pasitos para que puedan ir a la luna con un solo comando sin ningún tipo de mod y bueno antes de empezar el review vamos a ver si es posible que podamos llegar a los 1500 me gusta en este video ya que sería algo hermoso, algo super que me dejaría con la boca abierta señores ya que la mayoría de los retos que se han impuesto en los videos se han cumplido y pues me da mucha alegría saber que pues que todo el apoyo que se recibe señores y se les agradece bastante entonces bueno sin más rodeos vamos a golpearse conejo y vamos a empezar para empezar con este comando ay caballito chiquito necesitamos sacar el bloque de comandos obviamente no lo podemos sacar de aquí de la barrita esta a buscar pues porque no nos lo permite simplemente no sale lo tenemos que aparecer en el bloque de comandos y para aparecerlo simplemente tenemos que teclear aquí pues en el chat give espacio arroba p espacio minecraft dos puntos command guión bajo block de esta forma nos va a dar al minecraft un bloque de comandos el cual pues podamos usar para pues para hacer todo esto entonces lo ponemos en un lugar donde haya espacio en este caso lo pongo arriba del árbol porque pues estoy seguro que no va a interferir la máquina que se va a crear con ningún otro bloque entonces ahora nos vamos a la descripción copiamos todo el comando que les dejo ahí abajo lo seleccionan y han clic derecho copiar se vienen aquí a la consola le dan control v para que se pegue y le dan listo y automáticamente activan lo que sería el bloque de comandos como pueden ver es un comando muy largo y pues van a empezar a caer bloques hacia lo loco del cielo lo cual está creando nuestro comando y automáticamente apareció esta máquina que realmente de primeras te va a dar un poco de lag entonces le pueden bajar no sé un poquito esto porque pues son muchos bloques de comandos juntos entonces nos podemos alejar de esta zona para que se nos quite pues un poquito los fps abajo pero bueno la máquina pues está un poco más chiquita de que las máquinas normales se pueden dar cuenta pero como quiera está muy épica y hermosa nos vamos a esta zona para crear nuestro cohete es que aquí hay árboles en los árboles está horrible este mundo señores bueno no sé es que a mí no me gusta tanto que hayan tantos árboles en un mundo miren vamos a esta zona que está plana para sacar el cohete yo digo que por aquí está bien entonces bueno tenemos que hacer una serie de crafteos ¿cómo crafteamos con comandos? no tienes que entrar a la mesa de crafteo tienes que tirar las cosas enfrente es decir para craftear lo que sería un rocket cockpit que es una parte del cohete son tres partes del cohete pues necesitamos escaleras de madera y vidrio tiramos escaleras de madera al suelo tiramos vidrio al suelo y automáticamente se va a craftear el ítem que estamos buscando que es rocket cockpit luego para craftear la segunda parte que es fuel cell necesitamos un bloque de hierro y un bloque de carbón y automáticamente va a salir nuestro segundo crafteo fuel cell y para hacer el tercero necesitamos un hopper y una carga de fuego y nos va a dar lo que sería el rocket thruster entonces ahora juntamos las tres partes y nos va a dar un cohete ok entonces para hacer el cohete este que funcione necesitamos hacerle una base de despegue bueno señores para crear nuestra base necesitamos de estos bueno de estos ladrillos de nether escaleras de nether también necesitamos bloques de hierro este nuevo bloque que es el andesite bueno polish andesite luego necesitamos también barras de hierro entonces vamos a hacer una forma como una estrella con los bloques estos de nether o bueno un signo de más no sé como le quieran decir luego con los bloques de hierro vamos a necesitar cuatro nada más los ponemos en las puntas se tiene que ir viendo de esta manera luego con pues con este polish andesite quítate necesitamos rellenar todos estos huecos con cuatro en cada una de las esquinas entonces tiene que ir viendo así la base luego con los las escaleras estas del nether tenemos que poner tres de cada lado de esta forma uno en la esquina uno en el centro otro en la esquina y así suciamente esquina centro esquina bueno aquí creo que van a quedar flotando unos cuantos bloques esquina centro esquina quítate esquina what the fuck le he puesto al revés esquina centro esquina ok se tiene que ir viendo así su base ahora pues con las barras de hierro necesitamos poner tres un dos tres de cada uno de estos lados ahí van otros tres un dos tres ah bueno me falta el tercero uno dos tres y en el centro ponemos una una más de estas barras de hierro de esta forma ya está creada nuestra base ahora podemos poner lo que sería el rocket ship o el huevito este en el centro va a salir como una de estas cositas uno de estos ratoncitos en el centro y luego automáticamente se va a transformar en un cohete una dosis wow se transforma en un cohete que es esto señores esto es súper épico súper hermoso y bueno pues no hay nada más que decir para que se vea mejor la vista cuando están en el cohete pónganse en tercera persona nada más presionando F5 y ahora sí te puedes acercar al cohete y pues le das clic derecho y te acercas y entras automáticamente entonces wow eh va a despegar esto es una locura eh sale mucho humo por todos lados y empieza pues a salir el cohete de la superficie pues lentamente y ahorita nada más vamos a esperar un ratito a que llegue la luna ¡Gracias por ver! Miren, 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 miren ya se quitaron las partículas ya se quitaron las partículas ahí viene la luna por favor quiero aterrizar quiero ver a los aliens a ver bueno no hay aliens no se emocionen porque lo han decidido Roba dijiste que había aliens en el comando y luego yo no me encontré con ningún alien pues bueno ahí ya estamos llegando como pueden ver es muy lento ese cohete eso sí solo hay que esperar poquito y ser pacientes para que nuestro baje nuestro baje nuestro viaje sea completado ¡Wow! ¡Hemos llegado a la luna señores! ¡Cómo de que no! y pues ya está señores no hay mucha más ciencia aquí en la luna vamos a ser más lentos vamos a mirar más lentamente y pues vamos a saltar muy alto entonces pues sí señores ya estamos en la luna aquí hay creepers en la luna estos son los aliens miren ¡ay! ¡un alien tan feo! ¡vete para allá! ¡alien feo y horrible! y pues bueno evidentemente lo tiramos y ahí está el mundo normal miren la luna que se ha creado es una mini luna por así decirle pero bueno para que todo esto se haya hecho con un solo comando pues no me pueden decir que no está o sea que que no está padre que no está hermoso porque a mí se me hace muy hermoso y bueno sin nada más que decir señores esto ha sido todo el video de hoy espero que les haya encantado de ver si así no se les olvide dejar un me gusta que va a ayudar bastantísimo como pueden ver aquí ya hemos llegado lo que sería pues miren la luna que se ha creado allá ¡ay! tenemos dos lunas ¿qué es eso? entonces para aquellos que les haya gustado pues sí como les digo un me gusta ayuda demasiado al canal y no cuesta nada nada más es un click y bueno aquí les dejo mis redes sociales para aquellos que me quieran seguir Instagram es la última red social que he sacado en la que subo imágenes de la vida real y cosas interesantes para aquellos que les interesa saber qué cerraba afuera de YouTube pues ahí lo pueden ver y descubrir ahora sí me les despido nos vemos hasta el siguiente video ¡peace out gente! ¡adiós! 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 ¡adiós!